Muy emocionado y con muchas ganas más que todo de llevar esa copa tan ansiada a nuestra casa y también meterle muchas ganas porque en este gran torneo que estamos por jugar se acercan muchas cosas como muchos equipos y muchas experiencias nuevas que vamos a tener y con muchos equipos nuevos que vamos a jugar. Con el entrenamiento estamos físicamente y psicológicamente muy bien. Estamos con unos entrenamientos que están muy preparados para nosotros y que nos van a ayudar mucho en lo que es el fútbol. Los invitaría a toda la gente que pueda y que participe porque este torneo tiene una gran magnitud y que significa mucho para este gran país. Nosotros felices y contentos de poder ser parte de este proyecto de la Academia de Fútbol Tabuichi Aguilera. La Academia Tabuichi es precisamente el orgullo no solamente cruceño sino nacional por la cantera de jugadores que ha venido aportando un tiempo a esta parte, no solamente al fútbol nacional sino también al fútbol internacional. Así que feliz y contento de apoyar al deporte, no solamente al fútbol, lo hemos hecho con el automovilismo, lo hemos hecho también con el ciclismo, con precisamente todas las ramas deportivas que han venido y siempre nos han pedido apoyo. Yo creo que es el momento de poder aportar para que todos los deportistas en las diferentes ramas tengan el apoyo suficiente para poder surgir y para poder demostrar sus condiciones. Nosotros vamos a participar con tres categorías, nosotros tenemos como empresa también dos clubes que es Ciudad Nueva Santa Cruz, Academia Fútbol Club y tenemos a Nueva Santa Cruz que están los dos equipos en la primera A y los dos están clasificados para la Copa Simón Bolívar en la gestión 24 y tenemos las categorías menores que van a participar en este evento realmente tan lindo, tan grandioso, tan importante con la categoría 13, categoría sub 15 y la categoría sub 20 vamos a participar en este torneo. Invitar a todo el público de Santa Cruz, de Bolivia, para poder mirar a partidos de primer nivel en el proyecto de Ciudad Nueva Santa Cruz a partir del 13 hasta el 19 de este mes, ver el proyecto, el avance de obra, este proyecto tan lindo, planificado, organizado, verde, el que se está construyendo a cinco minutos del campódromo en la zona norte de Santa Cruz de la Sierra. Y bueno, en realidad nosotros este año estamos auspiciando por primera vez lo que es la Copa Tahuichi Nueva Santa Cruz que se va a llevar a cabo las primeras fases en nuestros predios, que son cuatro canchas de césped natural que están ubicados en el proyecto. Entonces nosotros en esta oportunidad nos sentimos muy complacidos de poder patrocinar tan importante evento y la academia a nivel nacional ustedes saben que es la más importante. Entonces es para nosotros realmente un honor. Vamos a tener transporte continuo desde las 7.45 de la mañana para que puedan ir no solamente los familiares de los niños que van a participar, sino también cualquier persona que esté interesada en ver o quiera disfrutar de este campeonato deportivo. Esta es oportunidad para que puedan conocer el proyecto. En realidad nosotros tenemos las oficinas abiertas para cualquier persona que esté interesada en invertir, ya sea en condominios de terreno o, perdón, en terrenos dentro del condominio o en los departamentos. Muy buenos días. Bueno, hoy tenemos el trato placer de poder patrocinar un evento tan importante como es la Copa Tahuichi Nueva Santa Cruz que se va a llevar a cabo en las canchas de nuestro proyecto. Comentarles lo que se van a realizar en cuatro canchas de pasto en la Ciudad Nueva Santa Cruz. Nosotros nos sentimos realmente muy complacidos de poder recibirlo a todos los participantes, a los familiares, a la prensa que nos va a acompañar estos días que se va a realizar el campeonato. Oportunidad también para invitarlos a conocer este maravilloso proyecto, toda una ciudad planificada desde cero que va a tener lugares deportivos espectaculares y de excelente para poder participar en familia. Muchas gracias, sobre todo, a la Academia Tahuichi para poder tomarnos en cuenta y poder patrocinar tan importante eventos. Todos sabemos que la Academia es la más importante a nivel nacional y nosotros, por supuesto, más que complacidos de poder recibirlo en este proyecto, la Ciudad Nueva Santa Cruz. Como se ha mencionado, del 13 al 19 de enero se jugará la Copa Tahuichi Nueva Santa Cruz con 18 categorías convocadas. Dos de ellas, la Sub-10 y Sub-11, serán realizados los encuentros allá en nuestra Ciudad Nueva Santa Cruz, en esas cuatro canchas de pasto natural, que obviamente van a estar, están en las óptimas condiciones para recibir y realizar los encuentros correspondientes. Los partidos de fase, todos contra todos, en serie y todo lo demás, pues vamos a escuchar toda la información de la logística y la organización a cargo justamente del presidente de la Academia de Fútbol Tahuichi Aguilera, me refiero a don Rolly Aguilera, Gasser, que ya se dirija a todos nosotros. Por favor. Muchísimas gracias. Realmente muy motivado. Muy contento también, porque aquí creo que debemos valorar algo muy especial. la sinergia, la unión, el apostar por dos proyectos nuestros, dos proyectos de alcance internacional, como es el proyecto de la Nueva Santa Cruz, que hoy apuesta también por el proyecto mundialito Copa Tahuichi Nueva Santa Cruz. Proyectos que nos estamos complementando para poder dar lugar aquí, a estos chicos, a nuestros chicos. Una Copa Tahuichi que nació, como nació la propia Academia, de una locura, de poder decir por qué no podíamos nosotros tener nuestra propia Cote acá o Dallas acá. Y nos lanzamos. Y este año, 2024, gracias al apoyo y al sustento de la Nueva Santa Cruz, podemos nosotros transmitir que esta versión tendrá 500 participantes. Estamos alcanzando un récord. Logrando ello, sería el torneo, si no me equivoco, más grande de toda Sudamérica. Imagínense llevar adelante 250 partidos por día. Vienen chicos de todo el país. Vienen chicos de España, de Uruguay, de La Paz, de Cochabamba, de nuestras provincias y de nuestros barrios. Justamente hoy, tenemos aquí un equipazo, paraíso, que viene el plan 3000, que se van a torpetear aquí con los Tahuichis. 10.000 atletas, niños y niñas, que hoy también lo deslumbran con su fervor por el fútbol, su pasión, pero también su talento y su capacidad. Esa es la Copa Tahuichis. Es la oportunidad para que todos nuestros chicos disfruten, compitan, confraternicen. Qué hermoso tener noticias positivas dentro de nuestro fútbol y dentro de nuestro país. Nosotros somos muy agradecidos, ponderamos y estamos seguros que esta alianza, esta sinergia que se está llevando adelante, no como un simple patrocinio, sino porque creemos en ambos proyectos y queremos hacerlo uno solo, vamos a poder proyectarlo esto aún más lejos. Agradecemos a todos por su confianza en la academia, pero sobre todo para que podamos brindar esta felicidad a nuestros chicos y demostremos que aquí en Santa Cruz, en nuestro país, podemos llevar adelante el torneo más grande de Sudamérica, la Copa Tahuichis Nueva Santa Cruz 2024. Muchísimas gracias. Gracias, querido Rolly. Recalcarles e informarles, comentarles a ustedes, como había mencionado, los partidos de la fase de grupos, todos contra todos por serie, además de los octavos y los cuartos de final por la Copa Tahuichis Nueva Santa Cruz, en las categorías sub-10 y sub-11, serán jugados desde las 9 de la mañana hasta las 17 horas, que iniciará el último encuentro de la jornada en los premios de Ciudad Nueva Santa Cruz. Y hablando de Ciudad Nueva Santa Cruz, pues tenemos que mencionar que el equipo también de Nueva Santa Cruz estará presente. Y hoy nos acompaña el señor presidente, justamente, del club. Hablo de don José Luis, el sexto de Arribas, que ya se dirige a todos nosotros. Adelante, por favor. Saludando a la hermosa reina de la Tahuichis, darle la bienvenida al ingeniero, a Aguilera, creo que es un ejemplo, la Academia Tahuichis Aguilera, de un proyecto que realmente, como él decía, salió quizás de una locura, pero seguramente esa locura se transformó en planificación y responsabilidad para lograr los éxitos que ha logrado hasta el momento la Academia Tahuichis, que es el orgullo nacional, y felicitarlo, ingeniero Roli, por el trabajo. De la misma manera, a la licenciada Selvi, gerente comercial del proyecto Ciudad Nueva Santa Cruz, un proyecto planificado, bien organizado, con la finalidad de darle mejores días, no solamente a la gente de Santa Cruz, sino de Bolivia entera y fuera de nuestra frontera. Tenemos dos instituciones grandes que en realidad están trabajando de manera seria y responsable, y creo que yo, sentado hasta en esta mañana acá, me siento orgulloso de poder estar acá sentado para poder también compartir y ser parte de este evento que va a ser uno de los más grandes de Sudamérica, donde van a participar miles de niños, y eso es lo que necesita el fútbol nacional. Apoyo, trabajo, organización, planificación para poder mejorar nuestro fútbol. Gracias, ingeniero Roli, por el trabajo, por el sacrificio, por el esfuerzo que hace todos los días, seguramente en el afán de poder ser la cantera número uno del fútbol nacional. Nosotros, como Nueva Santa Cruz, orgullosos de poder participar en este campeonato, ser parte de esta organización tan linda de dos grandes instituciones, como es la Tahuicha Aguilera y como es la Ciudad Nueva Santa Cruz, con tres categorías, vamos a estar presentes, la Sub-13, Sub-15 y la Sub-20. Gracias a los amigos de la prensa por acompañarnos esta mañana y felicitarlo nuevamente al ingeniero Aguilera por este sacrificio, por este esfuerzo y por este aporte que hace para el deporte, no solamente cruceño, sino nacional. Gracias, ingeniero Aguilera, gracias a él. Gracias, ingeniero Aguilera. La aclaración que ha hecho, en realidad vendría a ser un torneo donde la Copa Tahuicha tiene al Mundialito como su categoría especial internacional dentro de uno solo. Así se disputa la Gotia Cup con la categoría especial Sub-17. Así se disputa la Dallas Cup con la Super Group Sub-20. Y ahora aquí en Bolivia llevamos adelante la Copa Tahuicha con nuestro supergrupo Mundialito Tahuicha Paz y Unidad. Eso es trabajar y aquí yo quiero recalcar las palabras de José Luis. Apoyarnos entre nosotros, trabajar de manera unida, buscar sinergia, hacen de que los curas se conviertan en trabajos reales. Y ahora, como yo me entusiasmo, mejor le cedo la palabra a nuestra reina porque ya yo los voy a aburrir. Gracias, ingeniero. Gracias, Rolly. Pues, Isabelita Campos, nuestra soberana, buen día y bienvenida. El aplauso le damos para ellos, por favor, y para ella en especial. Sus palabras, por favor, sus palabras. Bueno, estoy muy agradecida por poder representar a la Tahuicha en sí y quisiera invitar a toda Santa Cruz cordialmente a este Mundialito que va a ser increíble, va a estar todo lleno de paz, de todo. Entonces, quisiera invitar a toda Santa Cruz que se va a dar este Mundialito desde el 14 al 19 de enero. Gracias, soberana, gracias por su invitación. Para ustedes, una ronda de preguntas, por favor, para quienes están en la testera, si tienen alguna consulta, adelante. Muy importante, ingeniero, Rolly, ingeniero, muy importante el apoyo verdaderamente que se tiene de las empresas privadas y también que están siendo partícipes, pues, de este Mundialito Paz y Unidad que después de cuatro años, quinto año ya con este 2024, nuevamente se pone, pues, en competencia, ¿no? Bueno, no existiera Academia Tahuicha si no hubiera el apoyo de nuestro empresariado cruceño y nacional. Así de sencillo. Hoy la Academia, con mucho orgullo, puede expresarse como un patrimonio de Santa Cruz. Y es así que en esta oportunidad, la nueva Santa Cruz no solamente ha comprendido, sino que ahora forma parte de este proyecto y de manera conjunta estamos seguros que vamos a poder seguir creciendo en este sentido. Y con el apoyo de muchas otras entidades, como también tenemos que valorar de que tenemos el estadio departamental apoyado por la gobernación, predios y estadios municipales, porque al final esto es la suma de esfuerzo de muchos. Y aprovecho para recalcar una fecha. Invitamos a todo el público cruceño para que vaya el domingo 14, a partir de las 5 de la tarde, al estadio Ramón Tahuicha Hilera, a la gran inauguración del Mundialito y de la Copa Tahuicha y Nueva Santa Cruz. Estarán presentes los 500 equipos, los 10.000 atletas, los 12 equipos internacionales que van a venir a nuestro suelo, que quieren recibir lo que nos caracteriza a los cruceños, la hospitalidad, el apoyo a nuestra juventud y el aliento que van a necesitar esos chicos para defender la tricolor, para que demostremos que tenemos una juventud con talento y que solamente pide y exige oportunidades. Estemos todos en el estadio, acompañemos para que realmente sea una verdadera fiesta de todito el Mundialito este 14 de diciembre en el estadio Ramón Tahuicha Hilera a partir de las 5 de la tarde. Los esperamos a todo el público cruceño. Roli, bueno, felicidades primero por la alianza con la Nueva Santa Cruz y es lindo ver a estos chicos, muchos de ellos promesan el fútbol. Hoy vi una publicación de Pedro Higa que está presentando 5 categorías, sub 8, sub 10, sub 11, sub 13, sub 17, sin niños va a hablar de la cantidad que sobrepasan la expectativa. Qué lindo, ¿no? Que un exfotolista y muchos deben haber ellos también que están cumpliendo el sueño de ver competir a chicos que dentro de poco serán promesas en el fútbol. De eso se trata. La Academia, a través de la Copa Tahuichi Nueva Santa Cruz, ha abierto de par en par a su Villa El Niño Feliz Tahuichi. Recibimos a toditos, a más de 10.000 en esta oportunidad y así como Pedro Higa, también puedo mencionar a Milton Melgar, puedo mencionar al Club Oriente Petrolero, puedo mencionar, aquí destacamos el paraíso del Plan 3000 y vienen chicos de Poster Valle, vienen chicos de Valle Grande, vienen chicos de Puerto Suárez, vienen chicos de Oruro. y saben qué, toditos juegan fútbol y toditos corretean detrás de la pelota y toditos tienen el mismo sueño. Esa es la alegría que proporcionamos en un torneo que realmente ya cobra dimensiones extraordinarias y que creo yo, sinceramente, como ciudad y como departamento, deberíamos apropiárnoslo para exponerlo a nivel internacional como parte de una identidad cruceña. For Export, la Copa Tahuichi, Nueva Santa Cruz. Ingeniero, por la importancia que tiene la academia, por lo que usted decía, el realce, todo lo que implica, si puedo dar un poquito más de detalle de lo que va a ver el 14, la inauguración, y también principalmente, ¿qué autoridades, llámese departamentales, nacionales, van a estar presentes? ¿Hay confirmación de ello? Bien, como toda inauguración de Mundialito, de un torneo internacional, va a tener las características, primero, lo que mencioné, a los propios atletas. 10.000 atletas que van a estar ansiosos de ver el respaldo de su público, de poder participar de un torneo de estas magnitudes. Entonces, nuestros invitados de lujo, los equipos internacionales, vamos a exponer a nuestra cultura, a nuestro folclor. Van a haber bailes, bailes orientales, para engalorrar lo nuestro, para que los chicos puedan apreciar y podamos exportarlo justamente hacia el exterior. Y por último, y no es para menos, el puntapié inicial. El partido inaugural, donde vamos a lanzarnos con todo. Donde estará la Academia Tawichi, la Selección Tawichi, para cerrar esa noche y podamos realmente apoyar y alentar. El día de mañana vamos a sacar las series del Mundialito Tawichi Paz y Unidad, como ya para dejarlo claramente estipulado, y que podamos todos comenzar a programarnos a lo que va a ser esta gran inauguración, que vuelvo a invitar al público presente para que pueda apoyarnos. Y no es poca cosa, haciendo un punto y aparte, yo quiero, porque no se ha mencionado como detalle, parte del apoyo para que efectivamente pueda haber una presencia cómoda en los predios de la Nueva Santa Cruz, es que van a proporcionar el apoyo de manera gratuita, de transporte desde el Cuarto Anillo y Cambódromo, hasta las canchas deportivas en Ciudad Nueva Santa Cruz, para todo el público, a partir de las 8 de la mañana, hasta la finalización justamente del torneo, para que de esta manera facilitemos y podamos tener a todos los padres, a todos los abuelos, a los cortejos, a las cortejas, para que todos realmente vivamos lo hermoso que es la Copa Tawichi Nueva Santa Cruz. Ingeniero, muy buenos días, reafirma nuevamente la academia, lo que dejó su mentor, el ingeniero Rolly Aguilera Pareja, descubrir talento, exportar, esa fue la consigna y el pensamiento que tuvo su fundador. La partida de Papi, sin lugar a dudas, marcó a la academia, pero justamente estos trabajos, estos esfuerzos, esta identidad de todos con su proyecto, es la que lo mantiene a él vivo entre nosotros. Yo tengo una fe férrea que mientras la academia pueda continuar este proyecto, sin desviarnos y más bien fortificando el aspecto social, el brindar oportunidad a los chicos que menos chance tienen, descubrir talento, inyectar autoestima, el espíritu Papi no solamente está entre nosotros, sino es el que nos guía y es el que nos abre las puertas para cuando estas se cierran y los tiempos se ven oscuros, se prende una lucecita y es él jaloneándole la oreja a San Pablo para que la Tawichi siga. Entonces, muchísimas gracias por la memoria a Papi y esperemos de que él disfrute de este mundialito y de esta Copa Tawichi.